¡Hola a todos colegas! Soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual Fate Stay Nights, la edición Real Tanua y la ruta Unlimited Blade Works. Este es el vídeo número 13 de dicha ruta. La cosa se ha puesto muy interesante en el vídeo anterior, me ha llevado grandes sorpresas, algunos giros de guión inesperados para mí, no exageradamente espectaculares, pero bueno, que el Kuzuki fuera un máster me ha dejado el culo roto, el máster de Keister, ni más ni menos, no me lo esperaba para nada. Las pocas veces que había aparecido, simplemente pensaba que era el diseño de un personaje cualquiera, muy básico, para poder dar un poco de presencia a algún profesor de la escuela, y no, resulta que era un máster. De hecho, yo de verdad pensaba que Issei era el máster. Era demasiado previsible, predecible, pero aún así pensaba que era él. Y no, no lo es. Bueno, oye, pues lo agradezco. Además, parece que es poderoso, mucho más poderoso de lo que suele ser un máster, ¿no? Le está dando problemas a Saber, joder, que es un máster, que es un humano normal y corriente, y le da problemas a un serban como Saber. De verdad, se ha quedado en un buen punto el vídeo anterior, y tengo ganas de retomarlo. Así que antes de ir a ello, como siempre, os recuerdo, en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, y diferentes sitios para que le echéis un vistazo. A de ahora sí, vamos al juego. Ella no entiende nada. Es su primera vez luchando contra un hombre que puede detener una espada con sus manos descubiertas. Entonces, ¿podrá ser un ataque desarmado? ¿Fue golpeada? ¿La parte posterior de su cabeza fue alcanzada desde tan cerca? Lo evade, aún sin saber qué es. Algo pasa junto a su sien. Saber entiende que es un puño fortalecido con alguna magia y salta. Como tiene un arma larga, se encuentra en desventaja a tan corto alcance contra un oponente desarmado. Saber se retira a alcance medio, el rango donde puede usar su espada. Por supuesto, ella continúa encarando a su enemigo mientras hace esto. Se mueve para salir del rango que le es ventajoso a su enemigo. Es una regla perseguir a un enemigo que se retira. Pero el enemigo no la persigue. El maestro de Keister, el hombre que será derrotado si permanece ahí, no se mueve y... A ver, ¿la imagen? Tiene hasta una propia CG y todo este personaje, hostia, ¿eh? Y atraviesa el plexo solar. Ella exhala. Solo sintió el impacto. El ataque fue detenido por su armadura y solo llegó el impacto. Los impactos continúan. Las cosas apuntadas, precisamente a sus puntos vitales, son puños humanos. A ver, a ver... Ay, a puño descubierto con dos cojones. ¿Tuvo siquiera tiempo para exclamar? Para cuando ella se da cuenta que la causa de los impactos son esos dedos comparables a montañas, el encuentro ya ha sido decidido. Los puños caen sobre ella. Los puños del hombre caen en rápida sucesión con pesadez e intensidad, como si estuvieran hechos de acero. ¿Cómo podría ser expresado? Sus brazos son flexibles como látigos, pero se mueven en ángulos rectos. Si sus brazos se mueven como destellos, sus antebrazos se mueven con la técnica de un fiero dios. Los ataques casi invisibles van todos dirigidos hacia sus puntos débiles. No permite contraatacar. Incluso sus brazos son impactados y el dolor alcanza su centro aún a través de su armadura. Todos los ataques pasan del exterior al interior. Los brazos cambian de dirección usando el codo como apoyo y golpean a Saber desde ángulos imposibles. Son agudos y romos. No es una muerte instantánea, sino un veneno que conduce a la muerte. Eso es todo lo contenido en estos ataques. Aunque los puños no pueden ser evadidos, no son tan pesados. Pero el dolor entumece su mente cada vez que recibe un golpe. Aprovechando esa pequeña oportunidad, el puño se dirige hacia su nuca como la guadaña de la muerte. Ella lo evade instintivamente. Los ataques que van a sus brazos y su cuerpo están bien. Pero a la cabeza, uno hacia su nuca sería fatal para ella. Por lo tanto, Saber se concentra en ese ataque. Un monstruo que puede detener una espada con sus manos descubiertas. Enfrentándose a estos extraños ataques que está experimentando por primera vez. En lo único que puede contar es en su propio instinto. Lo estás esquivando bien y también sigues confundida. Los brazos del enemigo dejan de moverse. Su postura es como sus brazos, firme como una roca. Ya veo. No es que tus ojos sean excepcionales, sino tu intuición. El hombre se mueve. ¿Qué tiene de diferente este ataque? Saber, que había evadido todos los ataques fatales, no pudo esquivar a este. Su mente se desvanece. El impacto que llega a su nuca agita su cerebro. Pero ella todavía puede levantar sus manos. Los ataques del hombre no pueden penetrar su armadura. Entonces, el hombre atacará su cabeza descubierta. Saber levanta sus brazos para proteger su rostro. El impacto pasa a través de los brazos. Es como una serpiente arrastrándose por un denso bosque. Los puños del enemigo se abren camino fácilmente. Su mente se dispersa. El cuerpo de la serpiente. Su codo izquierdo aplasta su clavícula. Saber lo evade retorciendo un poco y empuña su espada. La trayectoria del puño tras eso se prepara a sí misma para el impacto que vendrá hacia su nuca desde la izquierda. Ella ya no puede tomarlo a la ligera. Si el enemigo quiere quitarle la conciencia, ella lo permitirá. Pero a cambio, le cortará sus brazos. Ella abre sus ojos y... ¡Es asombrada por la carga! Usando el codo como punto de quiebre, el golpe viene directamente desde abajo. La trayectoria circular de sus ataques se ha vuelto una línea recta. Ella mueve inmediatamente su cuello para evadir el golpe dirigido a su cabeza. El impacto llega a su hombro. Observa fijamente al enemigo con su hombro izquierdo destruido y su médula se paraliza en el instante que lo hace. El hombre mueve hacia atrás la mitad de su cuerpo. Su mano derecha aún no ha sido usada. La mano que había estado ubicada a la altura de su garganta es liberada como un cañón. A diferencia de los ataques anteriores que seguían una línea, este ataque es ejecutado como un punto. Un puño apuntando hacia la persona frente a él. Con su fuerza y precisión, él debería ser capaz de atravesarla. Con su ataque cargado, debería ser fácil perforar la garganta de Saber, romper sus huesos y aplastar en pedazos su cabeza. Pero falla. Un ataque sorpresa es inútil contra ella ya que sus instintos bordean la clarividencia. El puño serpenteante roza su cuello. Viendo esto, ella intenta dar un paso para atacar. Pero en ese momento... Un sonido increíble justo junto a su cuello. Los colmillos de la serpiente la perforan. Vamos, 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 que la va a vencer. En el instante que se ha esquivado, el ataque que pasó junto a ella, usa sus dedos para incrustarse en su cuello. Se ha anclado. El impacto la atraviesa como un escalofrío. Madre mía, menudo fucker está hecho el kuzuki. Sí, una mano es algo originalmente usado para agarrar, no para golpear. Debe estar siendo apoyado por la magia de Keister ya que los dedos del enemigo logran apretar su cuello fácilmente. La espada de Saber se alza. Su espada se mueve para cortar el brazo del enemigo antes de que su cuello sea aplastado. Pero es incapaz de terminar su ataque. Antes de poder bajar su espada, su propio cuerpo es blandido como una espada. Ella siente su cuerpo volar por los aires. Un lanzamiento como de lanzador de béisbol. Un hombre sostiene el cuello de Saber y la arroja con un brazo. Una bola rápida con un humano como bola. No hay manera de aterrizar bien de esa forma. Su cuello está destrozado y es azotada contra una pared de hormigón a 200 kilómetros por hora. Su cuerpo es forzado a detenerse. Todos observamos atónitos. No solo tosaka y yo. Hasta Keister, quien debería estar sobrepasada por la victoria, observa a su amo atónita. De la rápida carga de Saber a los contraataques de Kuzuki. Desde el agarre mortal del cuello hasta el perfecto lanzamiento que nos fascinó incluso a nosotros. Saber no se mueve. Ella fue arrojada por su cuello y azotada de espaldas contra el muro. Las heridas en su cuello deberían ser fatales. Incluso peor, ella se ha golpeado contra la pared a tal velocidad. No creo que la haya matado, pero estoy seguro de que no será capaz de moverse. Al menos, Saber permanecerá en el suelo hasta que las heridas en su cuello y cuerpo sanen. No puede ser. Murmuro sin darme cuenta. A pesar de que sus puños están fortalecidos con la magia de Keister, Kuzuki es solo un humano. ¿Quién podría pensar que pudiera ser capaz de sobrepasar a un sirviente en combate cuerpo a cuerpo? Está bien asumir que el rol de un maestro es apoyar durante la batalla desde atrás. La delgada figura se da vuelta. Pero siempre hay excepciones. Hay maestros que solo pueden luchar de frente. Él acaba de probárnoslo. Entonces, sus roles de quién es el que lucha y quién es el que apoya están invertidos. ¿Qué estás haciendo, Keister? Ya te lo dije antes. Si vas a apoyarme, tienes que eliminar las armas a distancia del enemigo. El enemigo, Kuzuki, observa a Tosaka. Para él, una amenaza no sería Saber, sino Tosaka, quien es capaz de atacar a distancia. Es por eso que no nos ataca. Él sabe completamente que dejar que un mago luche contra un mago sería la manera más efectiva de matar. ¿Qué sucede, Keister? Te dije que hicieras lo que quisieras. No. Yo me encargaré de Saber. Souchiro, por favor, encárgate de los maestros. Kuzuki asiente en silencio y camina hacia nosotros. Keister encara a Saber tras él. Bien. Saber fue sorprendida desprevenida, pero yo ya conozco sus ataques. Solo tenemos que derrotarlo antes de que se acerque a nosotros. Tosaka retrocede lentamente mirando hostilmente a Kuzuki. Una batalla entre un hechicero y un luchador es una lucha de distancias. Aunque Kuzuki tenga una monstruosa técnica de combate, no tiene resistencia mágica. Por lo tanto, podremos ganar si logramos conjurar algo. Ganaremos si logramos lanzar un conjuro antes de que nos alcance. Kuzuki enfrenta a Tosaka y no se mueve. Keister camina hacia la pared contra la cual Saber fue azotada. Esa acción es un error. Es una oportunidad que puedo aprovechar. Así que ahora, ayudar a Saber o proteger a Tosaka. Bueno, bueno, voy a mirar mi chuletilla. No recuerdo muy bien en qué punto estábamos. Vale, pues voy a guardar. Ya está. Ya he localizado el momento. A ver, guardo porque si damos a ayudar a Saber, nos saldría el final malo número 19. O sea que ya sabéis qué vídeo vamos a ver la próxima vez. Ahora, por lo tanto, vamos a elegir la opción 2, que es proteger a Tosaka, que es la que nos va a llevar a continuar el argumento. Protegeré a Tosaka. Saber no ha muerto todavía. A pesar de que Kuzuki es un monstruo inesperado, Saber aún no ha perdido. Y además, Keister no debería ser capaz de acabar con Saber. Pongo fuerza en mi agarre. Observo fijamente a Kuzuki para no perder de vista ni siquiera sus parpadeos. En el instante en que enfrenta a Tosaka, me interpongo entre ellos. Conociendo a Tosaka, apuesto a que saltará inmediatamente a un lado para disparar a Kuzuki. No hay tiempo para ello. Sucede en un instante. En el instante que creo que el cuerpo de Kuzuki ha temblado, él ya se encuentra frente a Tosaka. Tosaka está atónita, pero inmediatamente apunta con su mano a Kuzuki. Pero la mano derecha que casi perforó el cuello de Saber golpea el pecho de Tosaka. El tiempo se detiene para Tosaka. Es golpeada directamente en el centro de su cuerpo y su aliento se ha detenido. ¿Eso es? Como no puede respirar, no puede recitar sus conjuros y se le ha negado la mayor parte de su habilidad como hechicera. Logro saltar hacia atrás en un instante, así que el ataque solo detuvo su aliento. Pero el siguiente ataque, a pesar de que saltó hacia atrás, solo fue cerca de un metro. Dal distancia contra Kuzuki, eso no es siquiera retroceder. Me interpongo entre ellos. Usando mi espada de madera como escudo, enfrento a Kuzuki, quien está a punto de atacar a Tosaka. Él mueve sus puños. ¿No puedo verlo? ¿Cómo esquivó se hibertal? Desesperadamente protejo mi lado izquierdo. Escucho un sonido pesado y el sonido de mi espada de madera rompiéndose. Veo a Kuzuki preparándose para su próximo ataque. Moriré. Lo siento instintivamente. Mi espada fortalecida era como metal. Si puede destruirla de un golpe, puede destruir cualquier parte de mi cuerpo. No puedo detenerlo. Tosaka está tosiendo dolorosamente detrás mío. No puedo ver sus ataques y mi única arma ha sido destruida. Su puño va con precisión hacia mi sien. Emilia Shiro morirá por ese contundente ataque. Cuando me arranque la cabeza, probablemente salpique una lluvia de sangre y sesos. Moriré si no lo detengo. Un arma. No puedo enfrentarlo. Necesitaré un arma fuerte para compensar la enorme diferencia entre nuestros poderes. Se cierra mi mente. Me imagino a mí mismo muriendo. No. Si eso sucede... Moriré si no puedo detenerlo. Un arma. Necesito un arma. Un arma que él no pueda destruir. No un arma apresuradamente preparada como una espada de madera. Sino un arma probada y fuerte. De la mejor calidad. Un arma que no me merezco. Sí. Las armas que él porta probablemente sean... Entonces lo haré. Lo haré aunque sea imposible. Lo haré sin importar cuáles sean las consecuencias. Me convenzo a mí mismo que el fortalecimiento y la reproducción, lo que ya existe y lo que no existe aún, son similares. Así es. No hay tiempo para pensar. Falsifícalo sin importar nada. No me importa si algo se destruye en el proceso. No me importa que sea una falsificación. Apresúrate. Olvídalo todo. ¿Acaso no sé que no seré el único que morirá? Si no puedo detenerlo, Tosaka va. ¿Qué? ¿No puede? Aquel espectáculo. Tosaka me habla. Una voz grave. ¿Es esa la voz de Kuzuki? Algo debe haberle pasado a mis oídos porque no puedo escuchar correctamente. No. No solo a mis oídos. Sino que los sentidos de mis extremidades están demasiado débiles. Solo mi ojo derecho está funcionando. Observo el puño que se aproxima. Observo como las acciones de alguien más bloquean el ataque. Mis brazos están a punto de desgarrarse. A pesar de no sentirlo, escucho mis nervios rompiéndose. Tengo sus espadas gemelas en mi mano. Espada Yang Kansou y espada Jin Bakuya. Los nombres de las espadas. A pesar de que fueron reproducidas caprichosamente, las espadas de todas formas revelan su naturaleza al portador. Pero me disculpo. No puedo proyectarlas perfectamente con mi habilidad. Nos separamos. Las espadas gemelas que desviaron 30 ataques se rompen como si dijeran que ya no pueden soportar nada más. No es porque hayan perdido contra los puños de Kuzuki. Las espadas desaparecieron porque no pude mantener su imagen. Las espadas gemelas debe haber sido algo inesperado ya que Kuzuki muestra dudas por primera vez. Entonces... Un fuerte viento cuyo origen es la intersección. Saber... Miro hacia la pared. Saber debe haber sanado ya que está de pie. ¿Qué? ¿Keister está retrocediendo? Sí. Es por eso que fue un error. A pesar de que fue derrotada, Saber todavía tenía sus poderes. Así que no hay forma de que Saber, que tiene una poderosa resistencia mágica, pueda ser acorralada por Keister. Es el rol de Kuzuki acabar con Saber. Pero Keister cometió un error. Debe haber estado planeando algo, pero el pensar de más le hizo perder la oportunidad perfecta. Kuzuki retrocede. Se ubica como para proteger a Keister y... ¡Es el fin! ¡Nos retiramos, Keister! Toma una decisión precisa. ¿Maestro? No. Se iber está herida. Deberías ser capaz de derrotarla otra vez. No es de las que caen dos veces. Soy yo quien es subestimado. Yo sé a quien la subestimo. Debería haberla atacado una vez más. Kuzuki tiene razón. Saber fue acorralada porque las técnicas de Kuzuki eran demasiado raras. Pero eso es solo hasta ahora. No puedo contra ella sin importar cuántas veces las reciba, pero Saber ya se ha acostumbrado a sus ataques. El objeto principal de una táctica es el no tener una forma concreta. A pesar de ser fuertes, los ataques de Kuzuki son demasiados extraños, así que son fáciles de predecir. Por lo tanto, deben ser fatales en el primer golpe. Esa es la diferencia entre una técnica que es entrenada hasta ser un arte y una acción que es entrenada hasta sus límites más elevados. Entiendo, Soguchirou. Sí, un sirviente debe obedecer a su maestro. ¿A quién iba dirigido eso? La túnica de Keister ondea cuando termina de hablar. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Bueno, que han huido, ¿no? Ya no hay nada tras eso. La túnica de color púrpura azulado rodea a Kuzuki y, como si fuera una hechicería, desaparecen sin dejar rastro. ¡Mierda! ¡Ahora no hay forma de que Kuzuki salga del templo Ryudou! Después de que Keister y Kuzuki desaparezcan, sin importarle su pecho herido, Tozaka aprieta sus dientes lamentándose. Entiendo cómo se siente Tozaka. Ya que los atacamos, Kuzuki ahora permanecerá en el templo Ryudou. Entonces tendremos que ir a atacar su territorio si queremos derrotar a Keister. Pero el templo Ryudou tiene un vigilante llamado Assassin. Y Kuzuki y Keister tampoco son enemigos fáciles. Perderemos si atacamos imprudentemente. Pero tenemos que ir al templo Ryudou si queremos derrotar a Keister. Rin, te advierto que el templo es un lugar peligroso para nosotros, los sirvientes. No tenemos muchas posibilidades de ganar, aunque tengamos a Ircher e intentemos abrirnos camino a la fuerza. Se lo extraña que es esa montaña. No los seguiré por enojo, ni obligaré a tu maestro a ir allí. ¿Entonces te rindes con derrotar a Keister? ¿Bromeas? No me gusta ser derrotada y más que eso, no puedo dejar así a Keister. Creo que tu maestro tiene la misma opinión al respecto. Ella me pregunta eso mirándome. Saber debe haber seguido al templo de Tozaka, el ejemplo de Tozaka, ya que me mira como si preguntara si ese es el caso. Por supuesto, no podemos dejar solos a esos dos. Keister no parará de recolocar energía mágica y su maestro, Kuzuki, dijo que no la detendrá. Entonces solo tenemos que derrotarlos. Parece que Assassin se encuentra en el templo Ryudou, pero todo acabará si derrotamos al maestro de Keister, Kuzuki. Sí, no creo que Kuzuki Sensei nos deje llevarnos sus conjuros de obediencia fácilmente, pero deberíamos ser capaces de hacer algo si lo capturamos. Supongo que por ahora tendremos que limitarnos a planear. Entonces, no sé por qué, pero Tozaka de pronto… Por cierto, ¿qué fue eso, Miyakun? ¿No era el fortalecimiento lo único que podías usar? Ella me pregunta eso con una expresión seria. ¿Se refiere a lo de reproducir las espadas de Ircher? Bueno, yo mismo estoy sorprendido, pero no creo que deba mirarme tan hostilmente por eso. Respóndeme, me dijiste antes que la magia de fortalecimiento era lo único que podías usar, ¿correcto? Bueno, así es. La proyección es la primera magia que fui capaz de usar, pero me enseñaron que usara hechicería de fortalecimiento porque la proyección es ineficiente. ¿No te conté sobre esto? No, me molesta no haber escuchado al respecto. Ella me mira fríamente. No sé por qué, pero Tozaka está enojada de verdad. Entonces déjame preguntarte, ¿esta no es tu primera vez usando la magia de proyección? Oh, supongo que no. Lo hago a menudo para reponerme tras fallar con la magia de fortalecimiento, pero no es como si pudiera proyectar algo útil como acabo de hacerlo. Puedo hacer que se vean iguales por fuera, pero todo estaba vacío por dentro. ¿Vacío por dentro? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a que solo puede reproducir la apariencia? No, también pienso en lo que está adentro, pero nunca logro hacerlo. Es por eso que estoy sorprendido ahora. Lo que imagino no está ni cerca de lo verdadero, pero las espadas de ahora se acercaban bastante. Entonces, Emiyakun, ¿eso significa que adquiriste la proyección antes del fortalecimiento? Es más, como que era la única cosa que podía hacer. Mi padre me dijo que era inútil y que en cambio debía usar el fortalecimiento. Cierto, yo te habría dicho lo mismo. Pero es extraño, reprodujiste las espadas de Ircher por un largo periodo de tiempo, pero no puedes proyectar cosas normales. Quizás tengas un atributo limitado. Hay magos que no son muy versátiles, pero son muy poderosos en algo. Tosaka comienza a pensar para sí. Ni siquiera me mira. Por hoy, vámonos a casa. Parece que Seiber ha usado energía mágica para sanarse, así que tenemos que dejarla descansar. Y se va a su casa sin más. No hay nadie en casa. El pasillo está en silencio. Mis oídos deben estar mal porque no puedo oír ni mis propios pasos. El entumecimiento en mis brazos no desaparece y no siento como si estuviera pisando el suelo. Sorprendido de seguir caminando en esta condición, voy con Seiber a mi habitación. No entrenemos hoy, debes estar agotada, ¿cierto? También fuiste herida gravemente. Le hablo a Seiber una vez que llegamos a mi habitación. No, no tengo ese problema. He usado mi energía mágica para sanarme, pero sigo siendo capaz de regenerar esa energía mágica. Más que eso, Shiro. ¿Pasa algo raro con tu cuerpo? No, estoy bien. Mis extremidades se sienten pesadas, pero es dolor muscular, así que apuesto a que ya habrá pasado para mañana. De acuerdo, pero por favor, dime si tu cuerpo duele. Sí, puedes despertarme si algo sucede. Si te da hambre de noche, prepararé algo. No puedo proveerle de energía mágica, así que lo único que puedo hacer es preparar comida para animarla. Shiro, por favor, no te sobresfuerces. Seiber va a la habitación contigua. Sí, supongo que iré a la cama. Preparo mi futón y me tiendo sobre él. Mis extremidades siguen un poco entumecidas. ¿Podrá ser el efecto de la magia que no estoy acostumbrado a realizar? Siento que me desmayaré si bajo mi guardia. ¿Qué está sucediendo? Supongo que estoy cansado. El sonido en mis oídos me molesta, pero creo que de todos modos podré dormir bien. Ah. Aprieto con fuerza el futón Se siente como si Vital Caliente subiera por mi garganta Cada músculo, cada hueso de mi cuerpo está arruinado Escucho en mis oídos entumecidos un sonido como de algo triturado El sonido de huesos crujiendo viene desde mi interior ¿Qué les pasa? Mis huesos se retuercen como si se quejaran Mis costillas se agitan como si quisieran salir de mi cuerpo El dolor recorre mi cuerpo Todo mi cuerpo es aplastado por una gran fuerza Pero el dolor viene desde dentro Se concentra en un pequeño lugar Pero la contradicción es que mi cuerpo se está expandiendo Sobre mi futón Me arrastro como un insecto e intento soportar el extraño dolor Mi cabeza está ardiendo Mi cerebro no debe ser capaz de soportar el dolor Ya que ahora parece una sauna No me importa si es la compensación por usar magia sobre mi nivel O si es la normalidad de la que Saber hablaba Pero por alguna razón no quiero pedirle ayuda a Saber No quiero preocuparla y tengo que hacerme responsable por lo que hice Es normal Hacer eso Porque soy un hombre Reprimo mis quejidos mientras sudo El reloj que observo con mi mente difusa Dice que aún no es medianoche Debería ser capaz de escapar de este dolor si duermo Pero estoy seguro que el dolor me despertará aunque me duerma Estoy comenzando a marearme Mi mente está hirviendo El dolor debería desaparecer una vez que el sol salga Pero hasta entonces Tengo que soportar este dolor durante siete horas más Y ese hecho por sí mismo parece un mal sueño ¿Qué le estará pasando? Oh, ¿qué lugar es ese? Qué raro Yo diría Que parece como una especie de cripta Bueno, no sé Vamos a leer El lugar no le es muy agradable Frustración y delirios Envidia y celos Este lugar cargado de emociones Es como un cuarto maldito Debería haber sido suyo Pero este lugar nunca fue usado para él Maldición Este lugar apesta a orina Esto es todo un delirio Un extraño paso Pasó unos cuantos días aquí Y amenazó el linaje Matou durante largo tiempo Ese es el único pasado que él conoce O sea, es Shinji, ¿no? Porque era Shinji Matou Será Shinji el personaje que está aquí Su padre nunca le dijo nada Pero su abuelo le contó lo que sucedía aquí Su padre no lo escogió Y decidió matar la sangre Matou Pero su abuelo deseó Es la resurrección de la familia Matou Es por eso que él no siente nada Hacia su padre Su padre le enseñó La existencia y el fracaso Su abuelo le enseñó La superioridad y el privilegio Pensando en lo que su madre le dejó Shinji se ríe Para empezar Las mujeres no son necesarias en la residencia Matou Le dijeron que su madre era una especie de portadora Pero debió haberse vuelto inútil tras darle a luz Puede apostar que encontrará lo que solía ser su madre en este cuarto Pero él no tiene intención de buscar tal cosa En primer lugar Él no desea ver lo que dio a luz a su torpe cuerpo El sótano está cargado de putrefacción Extraños gusanos se retuercen en la oscuridad No debería haber nada más No debería haber más de que nutrirse aquí Pero estos gusanos siguen viviendo en esta área de entrenamiento No Desde un principio este lugar no ha sido usado para criar gente Sino insectos Lo que se ve en la oscuridad son enjambres de insectos de alas negras Incluso las sombras en las paredes deben ser insectos negros Entre todo esto Un hombre dorado que desencaja con este inmundo foso se encuentra presente ¿Estabas aquí, Heircher? El hombre dorado Heircher No mira a su maestro y simplemente observa la oscuridad Tengo buenas noticias Kotomine dijo que pasaría por alto cualquiera de nuestras acciones Ah, pensé que era prometedor Pero es en verdad útil Eso significa que no nos meteremos en problemas sin importar lo que hagamos, ¿cierto? Deleitado, camina hacia Heircher Heircher finalmente nota a su maestro Los ojos rojos se mueven No, no vine a queijarme contigo No me importa donde vayas o que hagas Respeto la voluntad de mi sirviente Soy tolerante a diferencia de otros Shinji se ve presionado por los ojos rojos Pero continúa aproximándose a Heircher Aunque Heircher sea una presencia desafortunada Sigue siendo solo un sirviente Por lo tanto, él mantiene su arrogancia frente a Heircher Se muestra indulgente Pero todavía demuestra que es el más fuerte Ya veo Kotomine debe tenerte en alta estima Claro Supongo que está en deuda con mi abuelo Dijo que un linaje con historia como el mío Debería ganar sobre un mago de tercera categoría Ah, eso es obvio Señala lo obvio Pero es bueno determinando quién es fuerte Estoy pensando en agradecérselo si obtengo el santo grial Una risa jubilosa hace eco en el cuarto Entonces comencemos con esto Heircher No tenemos que preocuparnos de llamar la atención de la gente Ve y mata todo lo que quieras Come muchas almas y vuélvete fuerte Entonces ellos serán los próximos Aplastaremos a esa molesta Saber Y zanjaremos las cosas con Emilla Le da una palmada en el hombro a Heircher Heircher mira como si algo desagradable lo hubiera tocado ¿Qué? Te dije que vamos Heircher Sin importar que héroe sea Un sirviente debe obedecer a su maestro ¿Cierto? Debe haberse imaginado a sí mismo violando a Saber Y dejando que su amigo se arrastre por el suelo Le da órdenes a Heircher de buen humor Pero el hombre dorado no se mueve Shinji No entiendes lo que es el santo grial Y dice el nombre de su maestro por primera vez ¿Eh? Ignora a los otros maestros si quieres el santo grial Ellos son solo sacrificios Si en verdad deseas el santo grial Hay algo que debes obtener antes ¿Algo que debo obtener antes? El chico Matou Shinji Mira a su sirviente Sus pies retroceden inconscientemente Y ha soltado el hombro de Heircher Obtengamos eso primero Te estoy prestando mis poderes para obtener el santo grial El único objetivo en común entre nosotros Es el santo grial Bueno Entiendo como te sientes La venganza es dichosa Buscar el placer es la prueba de que eres humano Compartiré de esa dicha una vez que hayamos terminado con lo que debemos hacer Heircher sonríe por algún motivo Sintiendo algo malvado en ello Shinji finalmente siente inquietud con respecto a la identidad ante su sirviente El octavo sirviente Un espíritu heroico que no debería existir El más fuerte rey de héroes Que se dice existe desde la guerra del santo grial pasada Oh claro Ahora que lo pienso No te lo he preguntado Shinji habla aún intentando mantener su superioridad ¿Qué? Responderé a lo que me preguntes Maestro Es sobre tu deseo ¿Qué quieres hacer cuando obtengas el santo grial, Heircher? Es una pregunta natural Un espíritu heroico que es medio inmortal y tiene todos los tesoros del mundo ¿Qué podría desear este hombre? ¿Qué? ¿No lo sabes? Heircher dice eso sorprendido Su rostro sonríe como si hubiera encontrado una pequeña dicha Yo permito todo lo que es magnífico Un ornamento tan espléndido es algo que debo admirar más Pero no puedo soportar dárselo a los extras sin sentido ¿Estras? Sucedió hace mucho tiempo Elegí a diez sirvientes e intenté matar a los que no necesitaba ¿Qué crees que pasó, Shinji? ¿Eh? Todos eran esclavos, ¿cierto? ¿No los mataste a todos? No De hecho no pude matar a nadie Ninguno de los trabajadores carecía de sentido en el viejo mundo Se encoge de hombros irónicamente y da un paso al frente Una oscuridad más profunda Levanta su pie por sobre la oscuridad a sombra Pero este mundo está lleno de extras Creo que no encontraría a alguien que tenga sentido aunque busque entre mil personas Cielos, este mundo se ha vuelto indulgente con los humanos No lo entiendo ¿Qué es lo que quieres, Eicher? ¿Quieres el santo grial porque deseas algo, cierto? ¿Entonces? Eicher no responde El caballero dorado ni siquiera se da la vuelta hacia su maestro y... Es algo simple La abundancia de algo es desagradable por sí misma Baja su pie levantado en la oscuridad Un sonido contundente En el suelo hay numerosos insectos aplastados Y más de ellos lo rodean Bueno, yo creo que es hora de decir de quién se trata ese Eicher dorado Como imagino que todos los que estéis viendo este vídeo Ya habréis visto la ruta de Fate Ya lo sabréis Y por si acaso hay algún despistado que no ha visto la ruta de Fate Pues de momento me lo voy a callar No voy a decir quién es Pero es que si habéis visto la ruta de Fate lo tenéis que saber No creo que sea necesario explicarlo Quién es ese Eicher Bueno, continuemos Día 10 El ataque de los amantes Es de día Abro lentamente los ojos La noche que creíba que iba a durar para siempre al fin ha acabado Bien, el dolor ha desaparecido No sé si ya no pude soportar más el dolor o si el dolor simplemente desapareció en algún momento De todas formas, ya no siento dolor y no me siento ni cansado ni con sueño Mi mente se ha despejado y logré dormir tres horas De acuerdo, iré a preparar el desayuno Me levanto del futón sudado Me levanto del futón sudado Entonces, tan pronto me levanto, mi pie izquierdo resbala Toco mi pie izquierdo pensando que es extraño No tiene nada malo No hay dolor, ni sangre Y no siento que esté tocando mi pierna Es como si la tuviera dormida No siento nada en mi pierna o mi brazo izquierdo Intento pellizcando el lado izquierdo de mi pecho Y nuevamente no siento nada Supongo que mi cuerpo no ha sanado del todo aún A pesar de que el dolor ha desaparecido Todo el lado izquierdo de mi cuerpo está entumecido Y no se siente como si fuera mi cuerpo Creo que algo como esto pasa a menudo Es como cuando duermo en una mala postura en el cobertizo Uso mi brazo como almohada Y la sangre no está fluyendo cuando despierto Si, eso Es como el adormecimiento que se siente Cuando se corta temporalmente la circulación a una extremidad Bueno, se mueve bien Así que no debería demorar en sanar Reacciona lentamente Y se siente como si lo estuviera moviendo por medio de un mando Pero no debería estorbar en mi vida diaria Si tengo cuidado Bueno, colegas Como hacemos un cambio de escenario Y estamos muy cerca de los tres cuartos de hora de rigor Quizá queden uno o dos minutos para alcanzarlos Pues lo vamos a dejar ya Ha sido un capítulo muy interesante La verdad No pensaba yo que me fuera A llamar tanto la atención esta ruta como la anterior Y si que lo está haciendo Así que bueno En el próximo vídeo seguiremos descubriendo nuevas cositas Sea como sea Nos vemos Hasta otra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.